¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! En este momento se plantean dos disyuntivas. Neoliberalismo con más poder en el gobierno o volver a tener un gobierno nacional y popular, con Estado presente a todo nivel. La otra disyuntiva es ganar o perder estas elecciones. Nadie como Cristina puede asegurarnos ganar y volver a un gobierno con el Estado en posición central en todas las políticas. Cristina expresó el otro día en su reportaje que puede, a través de un programa, detener el ajuste neoliberal. Ella debe hacerlo desde el Parlamento. Es imprescindible para el pueblo sufriente que ese ajuste neoliberal sea detenido. Ella debe encabezarlo desde ahí, que es el lugar en que todos los argentinos queremos y necesitamos. Porque Cristina lo que dice lo hace, porque demostró que lo que hace está en defensa del pueblo, por la soberanía económica y política y cultural, Cristina, senadora 2017. El 25 de mayo, escuchando a Cristina, volvimos a darnos cuenta que con su conducción vamos a recuperar todo lo que la alianza neoliberal conservadora le estuvo sacando al pueblo argentino. Vamos a volver a crecer, vamos a volver a incluir y en el caso específico de mi actividad diaria, va a volver a la Argentina a ver desarrollo científico y a ver desarrollo tecnológico. Yo apoyo a Cristina Kirchner porque es la única que le puede ganar a Macri. Y también pienso que tiene todos los argumentos y elementos para defender el modelo, pero fundamentalmente porque en ella está encarnada la esperanza. Hoy es tiempo de tener en la cabeza la esperanza de poder solucionar todos los problemas que nos aquejan. Cristina en el Senado no va a dejar de ser líder, no va a responder a ningún gobernador ni se va a dejar de presionar por ningún presidente. Y al Congreso entonces le puede dar un nivel que en este momento no tiene. Juicio político a Macri, juicio político a los miembros de la Corte y otra cosa muy importante que ya está en el candelero es el cambio de la Constitución, no la reforma, para que la vergüenza que nos deparó Macri no se vuelva a repetir. Creo que Cristina debe encabezar las listas de oposición porque tanto ella como Néstor Kirchner demostraron claramente gran capacidad para defender los derechos del pueblo y también demostraron que se van a luchar y pelear por lo que nosotros queremos y por nuestro bienestar. Ella debe ser la única que encabece las listas. Mi opinión como mujer de carta abierta que Cristina Fernández tiene que cabezar la lista de la provincia para empezar el trabajo de recuperar algo de la década ganada que nos fue arrebatada por el neoliberalismo y el gobierno de los gerentes. Una palabra más, sé que le pedimos un trabajo enorme, pero quiero decirle que cuente con la gente de carta abierta. Cristina dejó clarísimo que es la única que entiende la situación política en el contexto nacional, latinoamericano y global. Y ese frente, los que participen tienen que firmar un acuerdo de que van a poder soportar los embates que les va a hacer el neoliberalismo. Cristina se aguantó cientos de tapas de Clarín. A ver quién tiene las botas de potro puestas y que las aguanta para poder soportar esos que firmen y participen. Es la primer dirigente desde el regreso de la democracia a esta parte que ha puesto sus fueros políticos después del pueblo para tratar con su persona, poniendo el cuerpo para que la nación argentina tenga todos los beneficios. Tiene que ser la líder política para encabezar nuestro proyecto y poder vencer en las próximas elecciones. Cristina Fernández tiene que encabezar la lista porque es el único cuadro político de la Argentina con capacidad estadista y que además reúne las condiciones de liderazgo, valentía y desapego necesarios para llevar adelante un modelo de país que incluya a todos, con todos adentro. Adelante Cristina. Se han dicho ya muchas razones por las cuales queremos que Cristina encabece la lista del frente en las próximas elecciones. Así que no vamos a dar razones, vamos a decir que el corazón tiene razones que la razón no entiende y que queremos que Cristina encabece la lista porque la amamos así como los grasitas amaban a Vita. Hasta hace poco tiempo tenía dudas si convenía que Cristina se presentara como candidata dado que podía someterse a un desgaste y a un juego que no era conveniente. Pero ahora como percibo y vuelo una maniobra de Mañeto, Ancou detrás de todo el tema de Randazzo y lo que está ocurriendo, creo que tenemos que aceptar el desafío y jugar con el ancho de espada. O sea que Cristina candidata. Yo me sumo a este pedido de la mayoría del pueblo argentino para que Cristina encabece la lista de senadores porque es una líder con condiciones de idoneidad y de lealtad probadas. Gracias Cristina. Cristina debería ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires como líder del movimiento nacional para revalidar su rol de jefa de la oposición y poner la primera pica para las elecciones presidenciales del 2019 y derrotar al neoliberalismo dominante. Sin duda lo conquistado en 12 años largos de gobierno del Frente para la Victoria significaron otra vida, otra sensibilidad, otros lazos sociales, otra perspectiva histórica. Eso que no puede bajo ningún concepto detenerse. Creo que Cristina al presentarse encabezando la lista de la provincia va a volver a encendernos al entusiasmo a todos, el entusiasmo en la política y quiero decirle a Cristina, te acompañamos con el corazón y con toda la fuerza que tengamos. Creo que Cristina tiene que ser candidata a la provincia porque es el mejor lugar actual en el cual puede desplegar su carácter de símbolo, revisar la deuda con lo cual plantea un conflicto con el poder financiero concentrado. Cristina plantea la política como un conflicto y en una sociedad con tanta concentración del poder hay que tener la valentía para hacer esto. No se somete a lo que se someten los demás. Cristina está instalada para eso y para eso tiene que ser candidata. Sueño, sueño que una persona con la inteligencia de Cristina, con la fuerza que tiene Cristina, pueda luchar contra los grupos económicos de afuera que nos están generando tantos conflictos. Que Cristina tiene que encabezar la lista porque ella, además de ser una dirigente brillante, nos devolvió junto con Néstor la patria. Y eso es muy importante y ha demostrado no tenerle miedo. Es la única que a mí me garantiza que no se va a asustar porque la vengan a correr. Gracias Cristina por devolvernos la patria. Porque el país no puede prescindir de la dirigente con mayor capacidad y una persona que puede ponerle ningún límite institucional en el Congreso a esta decadencia que estamos padeciendo. Gracias por nuestros viejos y nuestros niños, por Evita y por Perón, por los libros y consignas, por la juventud de Acero, por el cielo nuestro, por el futuro que está ahí, por este, por nosotros y aquel. Queremos a Cristina en el Congreso no solamente porque es la que mejor puede encarnar un proyecto de país inclusivo y soberano, sino porque puede hacer funcionar como un catalizador que por su sola presencia ayude a poner un freno a este gobierno destructivo que se está llevando por delante todos nuestros derechos. Por eso, Cristina, senadora 2017. Necesitamos parar la destrucción neoliberal en el país. Necesitamos una oposición que sea responsable con la cantidad de argentinos que pierden, que perdemos día a día derechos. La candidata en la provincia de Buenos Aires debe ser Cristina Fernández de Kirchner. Queremos que ganemos todos, ganemos con Cristina. No pienso en jefas tucas, no pienso en profetas, no pienso en étnicas, no pienso en abismos, no pienso en salvadores de la patria. Sin embargo, el hecho de que a todos nos parezca que Cristina es sustancial, es imprescindible en este momento de la historia política argentina, en algo de la épica, es descripta, desde que Cristina intervenga explícitamente en esta consultora. En algo de que estamos frente al abismo, es implícito que Cristina intervenga en este especial momento. En algo de la salvación nacional, es implícita la candidatura de Cristina. También, en cierta profecía, dicha también en un breve silencio, es descripta la candidatura de Cristina. Entonces, así se podría explicar más fácilmente, porque tantos y tantos estamos dispuestos, estamos disponibles para esta nueva gesta, lo digo así, del pueblo argentino, con Cristina siendo la candidata esencial. Superados los problemas que va a haber, superados esos problemas, los problemas superables, bajo el signo de la habilidad política, que no duro que Cristina tiene, entonces estamos en condiciones de ser juntos, todos, en un juntos, que significa una agregación difícil pero necesaria, Cristina, nuestra candidata en la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver!